Bueno, ya por último, el día de ayer en los bajos de rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche se llevó a cabo el abanderamiento a los atletas que van a participar en la Universidad 2012 en Jalapa, Veracruz. ¿Cómo está la delegación? ¿Cuántos se van? Se van un total de 73 atletas. ¿Nada más de la UAC o van de otras universidades? Entiendo que van a otras universidades. La Universidad Autónoma de Campeche... ¿Nada más la delegación? ¿Ustedes no participan, maestro, en este tipo de...? No, 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 son muchas más regionales. Sí, vamos a ver por ahí las imágenes. Bueno, ahí tenemos... Te mandan insultar a ti en la sección de deportes. ¿Ah, también a mí? Pero si yo no dije nada. Mira, mira, qué bien. Sin nombre, pero da... Sin nombre, pero da... Se da su teléfono. Ahí está. Dice Manuel. Me dice... Ah, bueno, ahorita... Sí, perdón, te iba a interrumpir. Ahorita los pasamos. Bueno, el abanderamiento estuvo integrado... Bueno, más bien la escuelta estuvo integrada por Rubén Orozco Rodríguez, capitán del equipo de fútbol, soccer, varonil, que clasifica por primera vez al nacional. Paula Moreno May, capitana del equipo de voleibol de playa y de sala. Emilio Solís Blanco... Ah, es pariente profe. Capitán del equipo de handball, que por segundo año clasifica al nacional de universidad. María José Melken Moreno, capitana del equipo de baloncesto. Juan José Balán Ucán, medalla de plata de Taekwondo en la universidad de 2011. Y la banderada Miriam Zip Damian, medallista de plata en 2009 en la universidad de Cuernavaca, Morelos, y bronce en el 2011 en Toluca, en atletismo. Esta competencia tiene un nivel que la gente ya los voltea. A ver, de ahí salen incluso medallistas olímpicos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella chica que fue campeona, no sé si en Pekín, levantadora de pedazos? Soraya Jiménez. Soraya Jiménez. Se le ocurrió en algún momento, después de que había ya cobrado notoriedad, ir a una universidad. Y la chica, me parece que apenas se había terminado la prepa, ¿no? Y entonces, quién sabe cómo se fue ahí, atrás de la C, ¿cómo se llama? A la Plaza de Santo Domingo, donde te hacen títulos y todo eso. Entonces, se mandó a ser uno de abogada, bronce. Se mandó a ser uno de abogada. Llegó su título. Y su foto, y los sellos, y tracatá. Y se le hizo fácil a esta muchacha a la hora de armar la carpeta para inscribirse. Los juegos se iban a hacer, no sé, en qué lugar sea preciosa de Europa. Entonces, se inscribe y a la hora de estar revisando, dicen, esta señorita es abogada. Nosotros no sabíamos que aquí sus papeles en la conada dicen qué. Y le pegaron una tremenda balconeada. Y todo por querer estar en estos eventos que ya son de nivel. Ya tienen una presencia.